¡Al güey! Esto es un tema de éxito En este programa, para que salga a bailar la vez de gada con sus chamelones ¡Esta noche! Se llama y se titula la cumbia ¡Al gobo de las confías alteradas para el paposo Ritón! ¡Cucucumbia! ¡Vámonos de aquí! ¡Atención! 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 ¡Venga la voz del procesador! ¡Porque el doctor va a salir en la cumbia! ¡Ladie la vela! ¡La palpa de 13! ¡En la cumbia no vuelve a bailar la piscina! ¡Ese violista para el choque! ¡Ese torre! ¡Para el idioma! ¡El homocismo tiene! ¡Hasta tijona la veña! ¡Un peñado! ¡Venga el señor perro! ¡Cumbia Cholula! ¡Esta noche! ¡Mandala! ¡Porque el Jalisco reconocido! ¡Por sus ejilas! ¡Y sus mascaras! ¡Internacional Chucky! ¡Rec conocido por sus dos membrones! ¡Esta noche para los pinos perones! ¡El famoso Marihua! ¡El mismísimo chocolate! ¡Organización! ¡Cédense! ¡Para Andrea! ¡El Juan! ¡El Cuatro! ¡Mariel! ¡Para Belinda! ¡Unciel! ¡El Navarro! ¡Para el Peter! ¡Emily! ¡Mis compadres! ¡Organización! ¡Nos vemos con Vete Rumpios! ¡Vamos y sus de perro! ¡Mandos! ¡Marca, Book y Globis! ¡El famoso Pinby! ¡Y todos los malditos que ríen! ¡Chicas Chamba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga Dulce! ¡Yos! ¡Yet y Lupe! ¡Los bonitos! ¡Nos vemos chamacos! ¡Dos madrosos! ¡Y las chicas Félix! ¡Hermosísimas! ¡Carencita! ¡Epe! ¡Para Dios! ¡Hoy, para! ¡Hoy y siempre! ¡Sonidos de corazón! ¡Sonidos de corazón! ¡Sonidos de corazón! ¡Es el Cachis Cachis! ¡Qué va! 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 ¡Firguense con Vete! ¡Lo que estás en las santo aras! ¡Cuida! ¡A todos los hombres! ¡No treco! ¡Todo travesorras! ¡Hoy lo dicen! ¡Es Sebastián! ¡El Cariñoz! Es vivir con el sello de la casa ¡Si! 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 Si! Añadirme SU PRIME DUNICE Ni sior Quiero un saludo para Tocofriblota ¡Dotor Parrello! ¡Dotor Parrello! ¡Dotor Parrello! ¡Tres de atrás! ¡Así lo dice el guión! ¡El travieso! ¡Que los sueños más sepasar! ¡En el ex! ¡En el perecino! ¡En el perecino! ¡Venga el sabato! ¡Que ponen la cumbia! ¡La cumbia sonida! ¡Mámpela! ¡Cum-cum-cumbia! ¡En el mismo perecino! ¡La pequeña Ganty! ¡Mámpela! ¡Vamos a ver! ¡El famosísimo Ritón! ¡Y si chufan ahí se te quedan! ¡Espentáculo de música! ¡Cum-cum-cumbia! ¡El famosísimo Chiquichón! ¡El reconocimiento! ¡Esta noche es polémico! ¡En el peregrino, en el peregrino! ¡En el peregrino, en el peregrino! ¡El alma de los sonidos se puebla! ¡Esta noche más maldámica! ¡Súperínmico! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero veamos la papaya, papaya! ¡Oh, oh! ¡Granino, eran niños! ¡Qué bonita cumbia! ¡Tema, perrón! ¡El amigo va a lanzar! ¡El amigo es de César! ¡Esa noche para César! ¡Los patrinos de un sonido! ¡Qué bonita cumbia! ¡El grino, el grino, el grino, el grino, el grino! ¡El licenciado con Tapanzón! ¡Caminando, caminando! ¡Ona Rosa me encontré! ¡Qué decía! ¡Cárdena de ella más hermosa! ¡Qué encontré! ¡Hoy lo dice! ¡El famosísimo Llovas! ¡El famosísimo Llovas! ¡El cinema! ¡El marco o el grino, el grino, el grino, el grino! ¡Cucucucubia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete!